En cifras del Ministerio de Salud, 34.800 personas mueren cada año en Colombia por enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2019 evidenciaron que disminuyó el consumo de tabaco, pasando del 12.9% en 2013 a 9.8% en el año pasado. Yo pienso que la sumatoria de todas esas políticas que van encaminadas a advertir sobre el efecto nocivo del tabaco en los paquetes de cigarrillos, a educar, a que las personas ya tienen más acceso a especialidades como toxicología, eso explica que hayan disminuido ese porcentaje. De acuerdo con el órgano rector de la salud en Colombia, el 82% de las personas en el país no fuman. Sin embargo, quienes lo hacen son propensos a daños en órganos, enfermedades cardíacas, EPOC y varios tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón, garganta y riñón. Al día de hoy y por los informes que hay, se calcula que hay casi 34.000 muertes asociadas al tabaco. Muchas de esas muertes son explicadas por neoplasias, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por enfermedades cardio-cerebrovasculares, entonces la meta es 0%. Los problemas respiratorios generados por el consumo de cigarrillo y el coronavirus son un detonante por estos días. El COVID-19 presenta muchas manifestaciones respiratorias y no nos podemos olvidar que el tabaco va a empeorar las manifestaciones respiratorias, va a producir un estado proinflamatorio. Aumentar los impuestos al tabaco, vigilar el cumplimiento de los ambientes 100% libres de humo, aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias y establecer el etiquetado estandarizado, son algunas de las medidas que tienen en la mira las autoridades en el país.